Empieza una de las aventuras de mi vida. Un viaje en el Espacio de Car por la provincia de Nantes. Y andar en Sidecar es toda una experiencia. ¡Hombritos de continentes! Lets disfrutamos de nuestro canal... ¿Vosotros sabéis dónde estaba el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza está aquí. 28, es decir, estamos hablando de 28 motos Ducati que se fabricaron exclusivamente, repetimos, para el mercado nacional. El freno es total que aunque, según has comentado, impresionante la colección y sobre todo el gusto de poderlo enseñar y poderlo compartir. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Esto es una Vezpa del 56 o 57. Van a salir en Netflix después. ¿Ah, sí? Mira, mira esto, tío. Mira, esto es... Esto es de urbanitas. Me van a cortar la pierna. A esta gente lo sacas de la civilización, no saben lo que es una zarza. Pero que era una zarza, tío, que aquello era Vietnam, que no lo has visto, ¿o qué? Por cierto, mamu, ¿tú roncas o qué, tío? El rey león a mi lado es un aprendiz. Este es el mítico Vespino, chaval, que subió a Cabo Norte. Míralo. Míralo.